Son varios los asuntos que me gustaría comunicaros en el día de hoy por lo que se os ha convocado a los medios. En primer lugar, informaros de que el grupo socialista del Ayuntamiento de Olguela ha registrado hoy mismo, a petición de esta Secretaría de Bienestar Social y Sanidad, una pregunta que llevará al pleno ordinario de este mes de enero sobre la ley de dependencia, como os he dicho. En primer lugar, preguntaremos al grupo de Gobierno cuál es la situación y la previsión de las actuaciones que este Ayuntamiento está realizando referentes a las ayudas concedidas en nuestro municipio por parte del Gobierno Central, dentro del Plan E, que como sabéis está destinado a fondos para la dinamización de la economía y el empleo. Os pongo un poquito el antecedente sobre el tema, aunque lo he hecho en otras comparecencias. Como sabréis, este plan destinaba más de 36 millones de euros para la comunidad valenciana como inversión extraordinaria para el desarrollo de la ley de dependencia. Es una aportación extraordinaria, finalista, quiero dejarlo claro, que significa que no requiere contraprestación ni cofinanciación del Gobierno de la Generalitat. Por el contrario, que el resto de las ayudas ordinarias, directas para dependientes, que sí que estaban financiados al 50%. Esto es importante y se me gustaría dejarlo claro. También sabréis, si no, no comento, porque esto es en base a un convenio que ya se firmó el año pasado, que el pasado 6 de octubre, salía publicado en el BOE, el convenio expreso que iniciaba las transferencias, el convenio que se firmó en su día entre el Ministerio de Política Social y la Generalitat de la Comunidad Valenciana, por el que ya se hacían estas transferencias de los fondos estatales, concretamente para el desarrollo y la modernización de la red de recursos en materia de dependencia. Y para, había una asignación también dentro de ese convenio, para el desarrollo de cursos para cuidadores informales, que ahora también comentaré lo que son, o profesionales que se dedican al cuidado de los dependientes, que les atienden. Entre esos fondos de inversión transferidos, y esta es, supongo, la noticia más importante para nosotros, hay dos importantes asignaciones, de las cuales el equipo municipal tiene conocimiento ya hace algunos meses, dos asignaciones referentes a proyectos para nuestra ciudad, para Borgüera, tanto en el capítulo de inversión como en el capítulo de gasto corriente, que por el contrario de lo que hacen públicos algunos miembros del gobierno municipal, el gasto corriente no es el gasto de bolsillo para gastar en lo que quieran, es un gasto destinado a dependientes también extraordinario, que ahora os explicaré. En el primer caso, en el capítulo de inversión, el Fondo Especial del Estado, destina nada menos que 320.000 euros, es una cantidad muy significativa, si la comparáis sobre todo con lo que destina la Generalitat este año, por ejemplo, para el Centro de Salud del Ravaroche, que eran 110.000 euros, los del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, va a invertir, si lo hacen posible nuestros gobernantes, que eso habrá que verlo, 320.000 euros para la restauración o modernización, que es en base a lo que vamos a hacer la pregunta, de 100 plazas residenciales para mayores dependientes en Orihuega. La segunda de las actuaciones, como os he dicho, el convenio ocupaba dos puntos importantes, la segunda de las actuaciones en el segundo de los puntos de gasto corriente, y el objeto de la financiación en este caso se destinaba, en la provincia de Alicante, a la realización de 144 cursos de formación para cuidadores no profesionales. Seis de estos cursos están ya adjudicados a Orihuega. Y además, por las referencias que tenemos, comunicados como al resto de ayuntamientos de la provincia, desde septiembre, porque la propia Consellería está ya organizando y publicitando, además engañosamente, estos cursos. Hay un detalle que me gustaría comentar, que se ha estado trabajando también a nivel provincial, dentro del grupo de trabajo de la Comisión Ejecutiva Provincial, de Bienestar Social y Independencia, al que pertenezco, que es que de la propia Consellería han salido documentos, se ha difundido cierta información que es incongruente y engañosa para todos los municipios que se van a hacer cargo de la celebración de estos cursos, que, bueno, aprovechando ahí un totum revolutum, que mezcla esta iniciativa con otras anteriores, de un proyecto piloto en el que se desarrollaron el año anterior en el que se desarrollaron el año anterior y que se desarrollaron el año anterior. Bueno, difunde subterfugiamente que esta financiación también parte de la Generalitat y queríamos dejar muy claro que esto no es así. Además, hay un dato que todavía no tenemos muy claro en base a qué se utiliza, pero lo sabremos en lo sucesivo, y es que anuncian por carta a los ayuntamientos que la realización de estos cursos es una continuidad de un programa de colaboración con Caixa Catalunia. Entonces, esto realmente es falso, además es una de las condiciones que pone el convenio de colaboración, que se ha expresado, ya sabéis, que en todas las actuaciones, obras, se debe publicitar el logotipo del plan y el logotipo del ministerio, y esto, bueno, confiemos en que aquí en Orihuela no se pase por alto y también sea así, y no confluían estos intereses, lógicamente, políticos de la Consejería. El segundo punto que quería transmitiros es que, dado el evidente interés social y sobre todo generador de empleo, porque no olvidéis que estamos hablando de un plan especial para el fomento de empleo, que ya tiene, como os he dicho, un carácter finalista y extraordinario, el PSOE de Orihuela va a poner todo su empeño, como en otros programas de cualquier color político y siempre hemos hecho, en el seguimiento del grado de cumplimiento y aprovechamiento de estos fondos estatales, así como sus plazos de ejecución y demás condiciones de empleo de convenio, como os he comentado. Como os he dicho, el desarrollo de los proyectos podrían estar bastante definidos, ya que algunos de ellos ya han sido publicitados y organizados por la propia Consejería de Bienestar Social desde septiembre pasado. Por último, y como es lógico, poner en evidencia, una vez más, como siempre lo hago en mis comparecencias, la nula realidad en Orihuela de la aplicación de la ley de dependencia, que esta es la cruz de la moneda, con miles de expedientes paralizados, y ahora también con un nulo interés, evidentemente por cuestiones políticas, del dinero sin contraprestaciones que el gobierno de Zapatero pone encima de la mesa. Porque el gobierno de España apoya y financia la ley de dependencia en nuestra comunidad, aún más en tiempos de crisis, mientras Camps y sus conselleres, antes Cotino y ahora Angélica Such, de nada sirvió el lavado de imagen, dejan morir a los dependientes y desamparan a sus familias sin hacer efectivas las ayudas. Cotino, como ya sabréis, anda algo más dedicado a cuestiones de utilización política del agua, que a los socialistas como poco nos parece tan importante como la vida de las personas en estas situaciones. Gracias por vuestra atención, si tenéis alguna pregunta, y muchas gracias.